La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia en medio, está cubierto por una manera de un muflaje, y tiene una cámara de vida en tu cabeza, con todos los posee visión, y tiene una lámpara de luz, y se introduce a través de guietas y lugares de dificultad de extrema, y localizar testamente rumbe y ayudar en cruce en Dios, prácticas y energías, espiar a los enemigos, preguntas. Sí, tiene luces. En una cámara al frente también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!